En este caso la investigación tiene un enfoque o una definición que se llama de control biológico, que es un poco en lo que se va a centrar la explicación a la comunidad, que se centra en el trabajo de simbiosis que tiene que ver la relación del mosquito con otros microorganismos que permiten anular la posibilidad de que el virus llegue al mosquito. Nosotros decimos que si nos pica el mosquito, eso incrementa el riesgo de dengue y que el virus del dengue viaja en el mosquito y ingresa a la persona. La estrategia en este caso es inmunizar al mosquito para que el mosquito que circule en una región no sea posible que en él esté el virus. Que el mosquito esté, pero que no esté infectado con el virus. Por supuesto, entonces todo esto exige una serie de tareas de laboratorio, de tareas clínicas, de tareas con los entomolos, con la gente de control de vectores, pero fundamentalmente con la comunidad para poder explicar, sensibilizar y trabajar de modo participativo en la estrategia de control. Posiblemente una de las grandes falencias sean las estrategias de comunicación, el modo en que enviamos los mensajes y el modo en que no estamos logrando correctamente sensibilizar a la comunidad sobre tareas que son simples y que permiten proteger a la familia y proteger a la comunidad local. Todo esto también es parte de esta propuesta que es innovadora, que recién se inicia en algunos países de América y que lleva aproximadamente 4 o 5 años en lugares como Australia y Asia, en algunos países de Asia con resultados que son prometedores.